Hola Bisukis y bienvenidas un día más a este canal Hoy he pensado que sería buena idea, bueno oís todos los pajaritos de repente Hacer un vídeo que hace muchísimo que no hago que es un Get Away With Me o un Arrelate Conmigo Entonces como hoy tenía que hacer unos cuantos recados y iba a vestirme un poco pues no tanto de playa Porque últimamente estoy todo el tiempo playa y piscina y pues ni siquiera me maquillo ni me peino ni nada Pues he pensado que hoy justo que tenía que hacer recados y tenía que salir a la calle Sería buena idea y además luego tengo que grabar así que más o menos es lo que me suelo hacer cuando voy a grabar un vídeo Estoy ahora así en modo como si fuera un vlog pero no es un vlog Y nada espero que os guste, os recuerdo que tengo unas redes sociales para las cuales me podéis seguir Que sobre todo estoy constantemente en Instagram, que estoy viendo IGTVs deluxe, un montón de fotos, un montón de sorteos que se vienen Y nada os espero por allí si os apetece pasaros y bueno ahora sí que sí, empezamos con el Get Away With Me y espero que os guste Bueno este es un Get Away With Me bastante normal de un día cualquiera de mi vida Entonces bueno después de desayunar y demás lo que hago es ir al baño y darme una ducha porque en verano no sé vosotras pero yo no dejo de sudar En este caso no me lavé el pelo, lo tenía limpio de la noche anterior aunque ahora veréis como me lo arreglo Y voy a hacer mi rutina facial de cara que ya os lo enseñaré más profundamente en otro vídeo Pero antes me pongo la música que estoy escuchando ahora que es el nuevo disco de Taylor Swift y me está encantando Y bueno como todo el mundo me lavo los dientes y ya os digo la rutina, os lo voy a enseñar mejor en otro vídeo Aunque subí hace muy poquito la rutina facial de mañana y no ha cambiado prácticamente nada Y es verdad que los productos pues van rotando según se me van gastando Ahora me estoy poniendo el tónico, luego también me pongo un serum que en este caso en vez de ser un serum Es una ampolla que es como un producto un poquito más concentrado Pero vamos que más o menos creo que es lo mismo, tampoco me hagáis mucho caso porque no soy una experta Y no os olvidéis nunca del Cuey Ahora estoy utilizando una crema de día que lleva protección solar aunque ya sé que no es suficiente Pero bueno a mí me gusta también ponerme cremas que ya lleven protección solar Y después de la crema como os digo me pongo la protección solar que en este caso estoy utilizando una de Clarins Como ya os digo últimamente no me arreglo mucho para salir porque estoy del día play visiting Así que hoy justo me apetecía arreglarme un poquito más, hacer un look un poquito más preparado y pensado Con algunos detalles más monos Y bueno ahora vais a ver lo que he escogido Os dejaré donde es cada cosa en la cajita de información pero ya os digo que es todo antiguo menos el top Que lo acabo de comprar en Ovisho hace cosa de una semana Me parece súper mono, es muy básico pero al tener el tirante solo pues me parece que es un poco más original Estos pantalones ahora mismo no los venden pero hay unos muy parecidos en Zara Estos son antiguos pero también de Zara Y para un toque sí un poco más especial como que te ha escurrado un poquito más el look Me pongo este pañuelo que me gusta muchísimo porque tiene un montón de colores Que ahora mismo vienen en cualquier lado Lo enrollo y me lo pongo como si fuera un cinturón Hace no mucho os enseñé por Instagram que la peluquería me hizo un tratamiento para como hidratar el pelo Y quitarle un poco de encrespamiento que era el botox capilar y la verdad una maravilla Muchas me dijisteis que a vosotras sí que os alisaba el pelo A mí no porque yo tengo el pelo bastante rizado Pero bueno en comparación de como lo tengo sí que me lo ha alisado bastante Aunque tengo pensado volver dentro de una semana o así Cuando ya no vaya tanto a la playa para hacerme la queratina Así que si alguno no ha probado que me cuente También he escuchado algo del Goa Pero en principio el Goa no me lo quería hacer Me quería hacer la queratina Y bueno si alguien sabe pues que me cuente que tal le ha ido Y bueno por eso mismo me estoy alisando el pelo Porque no lo tengo liso liso Y ya que iba a grabar y a hacer unos recados y tal Pues ya tenía el pelo preparado Pero vamos de normal en verano intento no alisármelo Más que nada porque me muero de calor Y pues tampoco queda mal tal y como es el pelo Algo que me preguntáis muchos es como me lo cuido Y yo por ejemplo siempre 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 me pongo aceites Y no sé siempre que me paso calor O me levanto por las mañanas me cepillo el pelo Me pongo un poquito de aceite en las puntas Y a mi por ejemplo que tengo pelo muy seco Me ayuda un montón Este producto que me estoy poniendo Es todo un descubrimiento Es como una BB cream pero cuando te lo pones en la cara Es blanco y cuando empiezas a mover Sale el color de la BB cream Me parece super super guay Es de la marca Clarins y la compré no hace mucho en Primor Otro super producto es este de aquí Que es un tinte Este es de Clarins Y también es que soy fan O sea no es publicidad ni nada Esto lo compro yo pero me encanta Es un tinte que supuestamente es para labios Pero yo lo uso en las mejillas Como para hacer como el colorete También me lo pongo en el párpado A modo de sombra O sea es como multiuso de verdad Y bueno casi todos mis maquillajes Los tenéis en Instagram Porque subo muchos IGTVs Y muchas historias enseñando maquillajes Así que os espero por allí Y también me pongo en los labios Que eso es un truquito para la mascarilla Porque como llamo mascarilla Pues es un rollo que se mancha todo de pintar labios Entonces yo me pongo este tinte Y luego veréis lo que hago Entonces dejo que se seque Y me pongo el bronceador El tinte lo que hace Es que como que se queda mucho más impregnado Y no se quita Y bueno si veis un moratón en mi barbilla Es que el otro día haciendo surf en la playa Me caí encima de la tabla Y me ha salido un montón de moratones por todo el cuerpo Pero bueno no os preocupéis que estoy bien Del mismo bronceador en polvo También lo pongo en los ojos Para darle como más profundidad Y iluminador que me encanta Poner mi iluminador en verano No se parece que queda buenísimo Intento no complicarme mucho Pero le quería dar un toque más especial al maquillaje Y me puse a modo de eyeliner Una sombra Y es muy fácil Si os da mal haceros un eyeliner Probad hacerlo con una sombra Ya veréis que queda mucho más Como imperfecto Pero me encanta el resultado Y bueno Ahora pasé a las cejas Que estoy intentando hacerlas De una manera un poquito diferente Que antes solamente me ponía una sombra Y ahora lo que estoy haciendo Es que me he comprado un lápiz de NYX Y nada simplemente pues me las defino Porque yo no tengo muchos pelitos Y la forma pues últimamente Tampoco es que la tenga muy definida Pero bueno intentaré ir a algún sitio Para que me lo hagan con la forma correcta La máscara de pestañas Que nunca falte A mi me gusta muchísimo Como queda una mirada con máscara de pestañas Y ahora lo que hago es que encima del tinte Que me he puesto en los labios Me pongo un hidratante Que luego se me sacan muchísimo los labios Y entonces no se mancha la mascarilla Solamente es el hidratante Y así queda el maquillaje Muy sencillo y muy natural En verano y bueno durante todo el año Me gusta llevar joyas de color dorado Porque creo que me sientan mejor Al color de piel Y no sé me gustan muchísimo Estos son los pendientes de Hand Show También aprovecho para resolver la duda De donde era mi collar en el vídeo anterior Y es de Hey Kimera Que es una seguidora también También una cookie Que me los envió Y me parece que tiene cosas ideales Así que os dejo su Instagram En la cajita de información También me puse un poco de perfume Que no me acuerdo como se llama Creo que es Angel Pero me lo enviaron hace poco Y lo acabo de empezar a probar Y nada pues así queda el look Mirad me gusta muchísimo Es muy sencillo Pero creo que le da el toque Y estas gafas son de Estrella y varios Pero de hace ya un tiempo Y como no No os olvidéis de las mascarillas Estas las hace mi madre También os dejo el Instagram Por si os apetece pasaros Y listo Adiós Y bueno mis suquis Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado La verdad es que hacía un montonazo de tiempo Que no hacía un vídeo así Y me apetecía muchísimo Y nada Ahora sí que sí Me tengo que ir Porque real que he estado grabando Mientras me preparaba para irme Y me tengo que ir corriendo Así que nada Espero que os haya gustado Os mando un beso muy grande Y nos vemos el próximo domingo Con un nuevo vídeo Adiós 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 Adiós